Nos vamos con otros temas, rápido, porque la hora se fue. Procesaron en la República Argentina a una monja de origen japonés que seleccionaba niños sordos para curas pedófiles. Bueno, es un viejo tema. Solamente una reflexión. Bueno, creo que está agotado ya el discurso de las manzanas podridas. Es decir, las hay. Pero además hay toda una lógica institucional que tiene que estar detrás necesariamente de por qué estos hechos suceden en la Iglesia Católica y no suceden en otras congregaciones religiosas. Todas las congregaciones religiosas, todas las religiones tienen sus problemas. Pero este es un problema que afecta especialmente a la Iglesia Católica. Entonces, llega un momento en que los mecanismos institucionales, como por ejemplo lo muestra la película en primera plana, tienen que ser discutidos. Y lo digo esto sin ninguna antireligiosidad y sobre todo teniendo en la mente a miles de monjas y sacerdotes que han dejado su vida y dedicado su vida a las mejores causas. A luchar contra la pobreza, contra la injusticia, en fin, a favor de los derechos humanos. Pero acá hay un problema que tiene que ser discutido. Sin duda. Yo también lo apoyo. Yo tengo un par de comentarios de lo que no debe ser y se presenta y uno debería poner énfasis. Por ejemplo, uno es, Alur reconoció pago en negro de dinero extra a 1.500 trabajadores. Y bueno, las dudas allí, ¿no? Yo me pregunto, pero los comprobantes de la salida de caja, el contador que avaló los balances, la auditoría. Es decir, es como que se te presentan una serie de cosas que te despiertan la necesidad... Sí, sí, es un gran tema de discusión esta mañana. Hoy temprano entrevistamos al senador Leonardo de León, que fue coordinador del proyecto Alur, incluso fue director de la empresa en el primer gobierno del Frente Amplio, él puntualizaba que en aquel acuerdo que se hizo en el año 2007, lo que se resolvió fue una donación que se hace una vez por año al conjunto de esos trabajadores que no son empleados de Alur, sino son empleados de los productores de caña de azúcar. Lo que se resolvió fue una donación y dice él que incluso eso figuraba así y ha figurado así en los balances, como donación. Yo interpreto eso como una racionalización del legislador tratando de zafar y de salir de un tema que merece una explicación un poco más profunda. Después el otro tema que va en la misma línea y que es saltearse los procedimientos de lo correcto, es el tribunal que observa el pago a la Intendencia Municipal de Montevideo a una multinacional por 600 mil dólares, que lo tiene Daniel Martínez tratando de ver cómo explica ese tema. Es decir, y que no pasó por la Junta y que es una de las cosas que le reclaman a Daniel Martínez, que es un saltearse los procedimientos. ¿Más temas? Sí, cambiando mucho de tema, pero dos invitaciones que me hicieron y que yo quiero transferir a los oyentes. El sábado vi el avant-premier de la película documental Fatoruso. Yo también. ¿Estabas en el auditorio? Estaba en el auditorio. No te vi. Buenas cosas. Había mucha gente, dos mil personas. Y ayer tuve el enorme honor de hablar de otra película documental a propósito de los 94 años de Carlos Julio Pereira, Detrás del traje. ¿Qué es lo que une Fatoruso y Carlos Julio Pereira? Que son dos películas documentales hechas por jóvenes, jóvenes, jóvenes. Santiago Bednarik y Inés Pereira, la nieta de don Carlos Julio. Y siendo dos películas que refieren a dos personajes tan diferentes, realmente es como una reivindicación del mejor Uruguay. De ese Uruguay que viene de atrás, pero que es la fuente del futuro y de la renovación. Los invito realmente a que vean, no van a quedar iguales. Y lo último, Teresa. Lo último. Yo también una invitación que me hicieron y que quiero compartir. Mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional se presenta el libro del plástico Guillermo Busch, docente de plástica de Piriápolis y de Maldonado. Mirar desde dentro, que es realmente, él ya lo presentó en Piriápolis, ahora lo presenta acá. Y realmente me parece que vale la pena porque es justamente la narración, incluso para quienes no hacemos pintura, ninguna cosa que sí, la narración justamente de lo que es una experiencia muy interesante y muy exitosa en la zona de Maldonado con gente incluso que nunca en su vida pensó que iba a ir a un taller de pintura, que nunca iba a ir a una bienal. Bueno, digo, la narración desde esa, desde la docencia de la plástica, que es algo tan difícil, me parece que está bueno poder participar de esa presentación. Mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Teresa Herrera, Rafael Porsecansky, Guillermo Fosati, Gerardo Caetano, gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Noticias, noticias. Vienen con la actualización a media mañana de Romina y después los invitamos a seguir hasta las 11. Entre otras cosas con la pregunta de si quieren participar de un concurso. Hay cantidad de concursos en estos días, está el nuestro, el nuestro de cuentos, ¿no? Pero hay otro, un concurso sudamericano de monólogos de divulgación científica. ¿Se sienten en condiciones? Bueno, charlamos de eso y conocemos a quienes lo impulsan desde acá, desde Uruguay.